Race Week de Santiago 21K, aunque paradójicamente esta semana no voy a correr 21K en Santiago 21K, voy a correr solo 10 kilómetros y mi intención es hacer personal best. Mi mejor tiempo son 41 minutos con 20 segundos de los 10 kilómetros, que no es un super tiempazo, no está mal, pero quiero bajar los 40 minutos. Y por lo tanto voy a correr la carrera con la cámara así en la mano, sin palito de selfie y probablemente sin hablando, así que el video no va a estar tan divertido. Por eso voy a compartir contenido complementario al de la carrera en este vlog, porque probablemente en la carrera solo me van a ver sufriendo y voy a hacer una parte muy cortita. Así que ahora los invito a la tienda en el Mall Costanera, en donde hay que retirar el kit y vamos a buscar mi número para competir el domingo. ¡Vamos! Vamos a romper el tiempo de abril, guacho. Listo, dorsal, el 4-4-9-9. Con este deberíamos triunfar el domingo, o hacer un papelón, no lo sabemos, pero va a salir bien y vamos a hacer un buen video. ¡Vamos que se puede! Yo tengo esta cámara, es la que utilizo para hacer todos los videos, que de hecho es con la que estoy grabando ahora en este momento. Pero la Guti no tiene cámara, graba con su teléfono. Pero estamos en la carrera armamentista de ser content creators más profesionales, entonces andamos ahora aparentemente de compras, para que el domingo en Santiago 21K ella pueda debutar con cámara nueva, cámara deportiva. Tengo un poco de envidia porque yo tengo la versión 3, y ella está viendo la versión 4. Así que acabo de quedar, ¿cómo se llama? Desfasado en el tiempo, ¿cómo se llama cuando es el contrario al upgrade? Downgrade. Estoy downgradeado, tengo la cámara antigua. Los últimos, seríamos los primeros. Estoy obsoleto, eso. Así que si se compra la cámara, la muestra, espérense a ver. ¿Qué pasó? En verdad. Acá está, acá el unboxing, así como está de ser. Esta es la camarita que voy a estar usando para crear. Hay cámara el domingo, vamos equipo. No me roben. Ya estamos en YouTube, así que esta parte tiene que ser más corta, adiós. Muy bien, día 2 de esta Race Week de camino a Santiago 21K para correr 10K. Y les quiero contar acerca de la equipación, el kit de carrera que voy a usar. Día 2 a todo esto. Hoy es viernes, la carrera es el domingo. Ayer jueves fuimos a buscar el dorsal. Así que voy a ir día por día agregándoles algunas cosas a la historia. Este short, esta camiseta de competición, porque este es un kit de competición, está en ropa de entrenamiento, está en ropa de competición. Y estas adiós pro 3, yo ya las usé en el maratón de Santiago, en donde el objetivo era lograr mi mejor marca en 21K. Y salió una hora 27.50 y algo. Yo quería bajar la hora 30, así que súper bien. Pero la historia de este kit de carrera no es esa. La verdad es que es una historia mucho más bonita, mucho más profunda y más significativa. Les cuento. Este short, esta camiseta y estas zapatillas con este diseño son el kit de carrera de Road to Records. Una competencia cerrada que organiza Adidas en sus headquarters, en sus cuarteles centrales en Alemania, en donde convocan a sus mejores atletas en la distancia de 5.000 y 10.000 metros. Obviamente vienen maratonistas y medios maratonistas a correr esas distancias cortas. Y lo que buscan es que en ese circuito cerrado y en esa prueba cerrada, lograr un récord. Y esta fue la equipación que usaron los atletas profesionales de Adidas este año en esa actividad. Y la verdad es que este short, las calzas en el caso de las mujeres o patas o con lycra, como le quieras llamar, la camiseta y las zapatillas, son una edición limitada. De hecho son solo 8 piezas. Es como un tipo de short, una calza de mujer, una camiseta, un peto, las Adiós Pro 3, las Takumi Sen 10 y se me quedan 2 o 3 accesorios más. Son muy muy limitados y la cantidad que se hizo también es limitado, porque este kit de carrera es conmemorativo. Este diseño, como con un estampado aleopardado y los colores vivos que tiene la ropa, son un homenaje a una atleta fallecida. Agnes Tirup, una atleta keniana que fue asesinada y además fue víctima de violencia de género durante harto tiempo. Y la verdad es que su caso causó revuelo, no solo en el mundo del atletismo, sino que además en el mundo de la defensa de los derechos de las mujeres. Y resulta que Agnes corrió la versión de Road to Records en el 2021 y logró el récord del mundo femenino en la distancia de 10 kilómetros, utilizando una equipación, un kit de carrera con un estampado similar a este, a aleopardado. Y en homenaje a ella, a ese récord del mundo y a su legado, es que se hizo este diseño conmemorativo recordando su memoria. Y por lo tanto, este kit en particular busca crear conciencia, traer al recuerdo y volver a reavivar el legado de Agnes. Y también seguir construyendo, educando y haciendo conciencia sobre la situación de violencia de género, sobre todo la que experimentan las mujeres en África, por el contexto político, religioso, cultural en el que viven, en donde, si bien en todo el planeta esto es un tema, en algunos países de África esto es un tema aún más grave y más relevante. De hecho, después de la trágica muerte de Agnes Tyrop, amigos, atletas profesionales, colegas y familiares organizaron o crearon una fundación que se llama Tyrop Angels, que probablemente tú has visto un logo de unas alitas puestas en el pecho de mucha equipación de atletas profesionales de Adidas que simpatizan con esta causa, con esta fundación. Y muchas de las carreras que hacen también aportan de forma benéfica al financiamiento de esta fundación que lucha por los derechos de las mujeres en África. Y de hecho, esta equipación aún está disponible a la venta en varios países del mundo y parte de las ganancias es destinada justamente como un aporte para Tyrop Angels, para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo de visibilización, conciencia y educación sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género, pero también para mantener vivo el legado de Agnes. Así que esa es la historia del kit de carrera que voy a utilizar este domingo en Santiago 21K, que si bien es una ropa técnica espectacular para ir rápido, o al menos intentar ir rápido, al mismo tiempo es una equipación muy bonita, llena de significado y que busca visibilizar un problema tan tan grande que viven muchas mujeres en el mundo, sobre todo en África. Un poquito antes de las 7 de la mañana, honestamente, estoy que me cago. No solo en la actitud, sino que también biológicamente, hablando. No me he sentido bien estos días, suena como excusa, porque lo es un poco, pero no me he sentido muy bien. Entonces vengo a enfrentar la carrera con esa sensación de que los entrenamientos de la semana no salieron tan bacanes. Eso, la carrera tiene 10 kilómetros, punto 5. Entonces yo voy a correr hasta los 10 y después los otros puntos 5 voy a bajar el ritmo y todo, porque me interesa a los 10. No me interesa pasar la meta volando. Lo lograremos, nunca lo sabremos. ¿Tú? ¿Cómo es tu carrera hoy? Vale madre. ¿Vaya a correr 5 y que hay a buscar? No, busco terminar, en realidad estoy con la molestia en la planta del pie, para sí desplantar quizás, pero a disfrutar y a documentar la carrera al final. Este es el momento donde ofrecemos excusas porque suponemos que no nos va a ir muy bien. No, va a ganar eso. A poquitos minutos de largar y encajonado. Estoy cagado, miedo. Pero yo creo que va a salir bien. Espero. No voy a hablar mucho, probablemente. Porque voy a ir bien topadito de frecuencia cardíaca y de frecuencia ventilatoria y de vida. Pero lo que salga, eso, voy a ir mostrándole lo que pueda. En la medida que me pueda el culo y pueda levantar los brazos. Para levantar la cámara y grabar algo. Y ahora a correr, vamos. Vamos, vamos. En esta parte todavía puedo hablar. Y largada como toda. Adelantando un poco hasta encontrar el hueco. ¡No se va! ¡Eso! ¡No se va! Estrategia de carrera. Primero dos kilómetros y medio a tres cincuenta y cinco. Luego, hay cinco kilómetros para arriba. Eso tengo que correr los cuatro hacia los cinco. Y de ahí para abajo, los dos kilómetros y medio que quedan, con lo que sobre. Ya, vamos. Corremos. Dejemos hablar. ¡Vamos, Karen! ¡Hale! ¿Qué salen todos los videos, maestro? ¡Es más grande! Y en este momento es cuando comienza realmente la carrera. Dejé de hablar y me concentré en correr. De hecho, no grabé casi nada más que estos extractos en este momento. Cuando iba recién el kilómetro uno, el kilómetro dos, en donde estaba tratando de encontrar ese ritmo a tres cincuenta y cinco para lograr la marca. ¡Buena, Feli! ¡Buena, compadre! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Bien! A ver si sale. ¡Buena! ¡Ese es mi maestro! ¡Aguante, Cris! ¿Cómo lo quiere usted, amigo? ¿Cómo lo quiero? ¡Ey! ¡Qué éxito! Y cuando comienza la subida en el kilómetro tres, decido que solo voy a correr y no voy a grabar nada más. ¡Listo el personal vez en 10K! Marqué el lap. Sigo corriendo los 500 que faltan, pero ya lo solté. Ahí les cuento más, esperense. Listo los 10K. O sea, 10 con 500 y moneda, pero a los 10K, marqué 41 minutos con 0.8. Y mi personal vez era 41.20. O sea, hice personal vez igual. Solo que no estuve ni cerca de bajar los 40 minutos. Les podría dar excusas de que la subida, el desnivel, y pitos y flautas, pero la verdad es que corría una carrera super honesta y no me salió nomás. Di todo lo que tenía. Ahora vamos a buscar a la Guti, que va a terminar sus 5. Hicimos la carrera juntos, pero no me enteré. ¿Cómo te fue? Carlos Pueda, 44.50. Excelente amigo, tremendo. Muchas gracias. Hasta Seba, síganlo en su cuenta de Instagram. Gracias amigo. Muchas gracias. Te pasaste. Y ahora sí con medalla al pecho, un reporte cortito. La carrera super dura, entre el kilómetro 2.5. O sea, la estrategia de carrera viene hasta el kilómetro 2.5. Después era subir, cerca de 4, 4.05, entre el kilómetro 2.5 y el 7.5, que era la subida, y la verdad es que se me hizo durísima, durísima, durísima. Lo pasé muy mal. En el kilómetro 5 había que tomar el agua. Se me cayó la hidratación. De hecho, dejé de grabar en el kilómetro 3 porque ya no me podía los brazos. Iba sufriendo mal. Y se me cae el agua. Y ahí eso me llevó como un palo en la cabeza. Me sentí mal porque iba muy seco, aunque me hidraté bien y todo el día anterior. Un amigo me empezó a gritar, Seba, Seba, Seba. Hice un sprint, me alcanzó y me pasó el vaso de agua. Y me atoré cuando tomé el vaso de agua. Era tan agitado y tan mal que me atoré. Tuve que caminar dos, tres pasitos. Me tomé el sorbo y seguí corriendo. Y de ahí la carrera se me hizo muy dura. Se me cayó el ritmo muchísimo. Y después ya en la bajada, ahí ajusté un poco, pero la verdad es que me costó harto bien. Llegó la guti. Y bueno, ya el kilómetro 10 hice lap en el reloj. Hice personal best. Mi marca anterior era 41.20, así que bien. Pero no estuve ni cerca de los 40 minutos. Y después de los últimos 500 metros me vine trotando, ya relajado, saludando a la gente. Así que tenemos medalla. Espérate, ¿cómo le fue la guti? Dame un segundo. ¿Cómo te fue? Venía con dolores y molestias, pero ¿cómo fue? Me duele el pie en kilómetros 1.8, pero mal. Me sonó. Y ahora que me estoy enfriando, me duele el pie, así que... ¡Seria de lesión! Vamos, aquí va. Aguártelo, quien hizo lobo. Le logramos en 32 minutos 40. Bien, muy bueno. Sí, es que me duele. Vamos. ¡Hola! ¡Calma! ¿Cuál es tu nombre? Renan. ¿Cómo te fue Renan? Bien. Eso, y él dijo... No fue bebé, pero estuvo bueno. Y él preguntó por el video en YouTube, así que aquí está. Cumplíbanme la promesa para que salgan en YouTube. Bueno, luego. Suscríbanse y denle like. ¡Grande! Espérense. Me abrigué, revisé ahora mi estraba y los datos son distintos. La cosa dice que hice mi personal best y lo hice en 40.53. No en 41.08. Ahí sale. No sé si se alcanza a ver, pero lo pongo en pantalla ahora. ¡Pum! Así que, claro, me faltaron 53 segundos, que es un montón. Es muchísimo tiempo. Estoy muy lejos. Pero, bueno, la ruta se me hizo muy dura. Son excusas, yo sé. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí. Pero salió. Eso, y ahora estamos en el momento donde disfrutamos. Porque la verdad es que está muy bonito. Está lleno de teams y de gente post-carrera. Y el hogar, el parque araucano, es muy buen propicio para hacer este tipo de actividades. Así que, está bacán y ahora estamos saludando a gente y disfrutando de un rato. Aguante Santiago 21K. Una carrera durísima, pero muy agradable de correr. Por el ambiente que tiene, más que por la ruta. Cuando yo vivía en Valparaíso, esta era la gente con la que corría. Pura gente buena. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien. Si uno siempre dice que le va bien. Exigente, pero bien. Estamos listos. Estamos agradables. Eso pasa cuando uno tiene como pareja a una creadora de contenido influencer. En cualquier momento vamos caminando, llega y saca la cámara, introspectivamente igual que yo. Y se pone a hablarle a la nada. ¿Seremos hueones o no? Yo creo que sí, pero bueno. Hay cuestiones a las que aún no nos acostumbramos. Nos invitaron a pasar al VIP, ponte tú. Entonces, cafecito y estamos tomando desayuno con la marca que organiza esto. Comida. Comida. Estamos comiendo. Sí, en realidad lo que nos interesa es la comida. Comida. El segundo desayuno del día en el VIP con los artistas. Zulander. Magnum. Eso, no estamos acostumbrados a esto todavía. Pero bueno, ahí vamos. Listo. Ya terminamos todo lo que teníamos que hacer. Saludamos a un montón de gente y también muy contentos y agradecidos porque nos expresan mucho cariño. Los queremos mucho. Ahora nos vamos a descansar. Feliz domingo. Y gracias por haberme acompañado a este intento de Personal Best. ¿Qué salió? Solo que no salió el sub 40, pero bueno, a seguir intentando y probablemente buscar una carrera más plana que esta. A todo esto no les dije. Miren, este es el desnivel que corrí. PING. Ahí. Entonces, claro, con ese desnivel igual estaba difícil lograrlo. Cosas de YouTube, comentarios, likes y cuestiones para leerlo. Así que también corrieron. Y síganme. Sí, sí, sí. Un besito. Chaito.